En la UDG trabajamos para mejorar la vida de las personas a través de la educación. En cinco años abrimos una sede en Chapala y ya iniciamos la construcción de su centro universitario. El Cutlajomulco sigue creciendo. Este agosto ya iniciamos clases en Cú Guadalajara y también estrenaremos las instalaciones del Cutlaquepaque. En solo cinco años, cuatro centros universitarios y dos preparatorias para que ningún joven se quede fuera de las aulas. Informe de trabajo. Ricardo Villanueva. Universidad de Guadalajara. Gracias.